Y pues cuando llegó Hermosillo con Miguel Bayón, empezamos a hacer las canciones con este trip. Yo estaba todavía muy inseguro como de meterle toda esta parte de que toda la vibra instrumental y orquestal y cinemática. Pero a mí dice Miguel, tranquilo, si estás como que todavía inseguro de tu lado rock, todo bien. Lo podemos hacer de que un estilo espinetero, me gusta Nick Drake también, así que te pongo unos overheads en el techo para captar el river natural de tu voz. Y se sienta como el polvito de tu voz, de la guitarra. Te pongo acá, acá, para que suenes así como el Pink Moon de Nick Drake. Que tengas dobles voces como Elliot Smith, que tengas estos arreglos psicodélicos como muy espineteros. Y dice que, va, ok, hacemos el disco así. Algunas canciones las grabamos de que todavía en una tonalidad muy menor. Otras de que sí subimos la intensidad de mi voz, etc. Y son como dos o tres voces en algunos tracks, ¿no? Y en algunos tracks son varias voces. Cantarán en distintos tonos, pero son como dos o tres voces, ¿no? Pero nos pasó una tragedia en esta ocasión. Donde aquí va, de algún modo había implicado el compa que siempre llega a la fiesta de la peda. Y pues mata la vibra porque toca Wonderwall de Waze. Sí. Y es como que... Todos implicamos que tenemos que respetar ese momento porque... Necesitó valentía, necesitó valentía para... Para decir... Puede que esto mate la fiesta, debería hacerlo. Soy un valiente, lo voy a hacer. Soy más valiente que... Más valiente que Jesús. Es una sorpresota, ¿no? Y en una de esas... Me llevo la fiesta. Y en una de esas soy el nuevo J-Buck. Y después de eso, lamento boliviano, ¿no? Sí. Con eso no tengo relación. Me deslindo totalmente, lamento boliviano. Un poco Wonderwall. Porque pues Oasis. Oasis simplemente. Entonces, pues da la casualidad que... O sea, ¿todo bien con Oasis? Sí, todo bien con Oasis. Nada más no estén chingando con Wonderwall cuando tengan su guitarrita acústica. Por favor. Today is gonna be... Ok, no quiero matar también esta entrevista. Pero pues... Yo la casualidad que cuando yo fui a grabar con Miguel Bayón, es el Posadélix 2019, que es uno de los festivales más importantes de Hermosillo Sonora. Posadélix en... Pues combinación entre posada y psicodélico. Entonces, van muchas bandas psicodélicas. Y pues Hermosillo tiene mucha concentración también de psicodélica influenciado en un montón de proyectos. Y pues tocan a Robertas, que es un grupo chileno muy talentoso, de que viene acá muy estructurado. Me recuerda mucho a Wolf Alice, por ejemplo. Sí, es como que un referente muy puntual. Wolf Alice, las Robertas, vendrían muy bien en un mismo festival. Ahí les dejo esa idea, promotores, nada más. Y el Curi, ayúdanos a encontrar a Valentina, el Iván de Valentina. Sí, entonces el estudio donde grabamos Miguel Bayón y yo, que se llama Onda Sonora, son bienvenidos todos los músicos cuando quieran ir, les músiques, mis amigues. Y el siguiente que iba a grabar, después de los días que nosotros rentamos, iban a ser las Robertas con Owen Wilson, de productor, ahí en el Onda Sonora. Que Owen Wilson fue el productor de Wonderworld y de varias canciones del álbum donde está Wonderworld. ¿Cuál es? No recuerdo. Es el primero, es el segundo, obviamente. ¿No es el Standing on the Shelders of the Giants? ¿Standing on the Shelders of the Giants? ¿O What's the Story of Morning Glory? Creo que es What's the Story of Morning Glory. La neta, no soy tan fan de Waze. Pero pues ahí está el dato, ¿no? Entonces, Owen Wilson fue productor de esas canciones, fue productor de Wonderworld. Y por eso tiene que ver en mi historia. Porque Owen Wilson, pues, llega y es como que, ok, go. Oh, the vibes here of another fucking country folk music of, yeah, in the world. We don't need that. I made Wonderworld. Give me cocaine. También me decían mucho ese dato. Bueno, creo que no es nada secreto que Owen Wilson acá. Le gusta el... Le gusta, ajá. Entonces, pues, este bro, no sé en qué estado estaba realmente. Pero es como que abre Pro Tools, la sesión de Pro Tools. Y, ok, soy productor. A Pro Tools. Entonces, mmm, sesiones. Esto me va a alentar la computadora un 5%. No puedo permitir eso. Soy Owen Wilson. Mmm, borrar sesiones anteriores. Muy bien. Realizado. Abrir nueva sesión. Las Robertas, producido por Owen Wilson, que produjo Wonderworld. Entonces, cuando hizo ese cambio... Mandó a la chingada tus sesiones que ya habías grabado. Las mandó todas a la chingada, exactamente. El güey que produjo Wonderworld me impidió seguir en mi vibe. Nick Drake, Elliot Smith, Falky, Daniel Johnston, Adanowski. Porque simplemente, porque él dijo, soy Owen Wilson. ¿Estás estorbando esta sesión? ¿Estás estorbando esta sesión? ¿Cuánto tiempo de trabajo te borraron? Una semana. Una semana. ¿Qué? ¿Suspiraste? ¿Te limpiaste el pinche sudor del coraje y le volviste a hablar? Pues, sí. Simplemente fue recibir esa llamada. El suceso me lo tuvieron que confirmar cuatro personas distintas. Que es el ingeniero de audio del estudio, el coproductor, Miguel Bayón y el dueño del estudio. Fueron los que me confirmaron eso. Uno de los dueños del estudio. Me tuvieron que confirmar la historia para que yo no me enojara o no me volviera loco con Miguel. De que había habido como que irresponsabilidad o algo ahí de su parte. Pues, que no realmente. Y, pues, fue de que, ok, todo bien. El tipo de Oasis nos borró lo que hicimos. Mis ahorros de los churros acá. No vieron su buen resultado en esta ocasión. ¿Qué hago? Pues, ya no tengo de que para ir otra vez y así otra vez reentrar al estudio. Y, pues, nada. Si hubo como que este bajón anímico de que, ah, chale. Quizás otra fucking señal de que me debe ir a mi casa. O dar inglés en un grado más avanzado. Porque el one, two, three de que, no vamos a mí. Puedes hacer más que eso. Yo sé que puedes hacer más que eso. Y sí. Pero un par de meses después. O sea, poquito tiempo después. Me vuelve a llamar Miguel Bayón. Donde que, hey, soy Dios y conseguí una financiación chida. No me preguntes cómo. Pero yo te voy a cociar todo tu viaje. Y vamos a hacerlo de nuevo otra vez. Y lo vamos a hacer mejor. Y ahora sí nos vamos a brincar la barda. Y a la verga todo. Y eso fue lo que sucedió. Ok, fuck it, hagámoslo. Ok. Regreso a Hermosillo. Nos aventamos otra vez las grabaciones. Todo Aroma Nostalgia otra vez. Y es cuando ya sucede. Ahora sí, definitivamente. Aroma Nostalgia. Un álbum de pop psicólico. Pop psicodélico conceptual. Con R-Folk. Y tintes de pop barroco. Al fin. Es cuando sucede. Gracias. O por culpa de Owen Wilson. Lo que sea. Pero el volver a sentarnos. Y volver a decir de que. Ok. Esta es una oportunidad para ahora sí llevarlo al nivel que querías. Que habías tripeado desde hace años con Keiko. Entonces yo de que. Ok. Lo es. Hagámoslo. Y ya es ahora sí cuando salen estas 15 canciones. Que ahorita nada más conocen. No las 15. Van a salir apenas en esta versión deluxe del Aroma Nostalgia. Y es cuando salen estas 15 canciones. Realmente ya como deben de. Como las había proyectado. Y es cuando sucede el Aroma Nostalgia. Ahora sí. Y es cuando salen estas 15 canciones.